Buenas noches y bienvenidos a Noticiero Univision. La multimillonaria industria agrícola de California se ve amenazada por dos factores. El primero es una devastadora sequía y el segundo está en manos de los legisladores y se trata de una escasez de mano de obra que podría aliviarse si se otorgaran permisos de trabajo a los más de 800 mil campesinos indocumentados que laboran en los cultivos. Actualmente se estima que el 75% de la fuerza laboral agrícola es indocumentada. Juan Carlos González nos habla de esta iniciativa de ley. La industria agrícola de California se enfrenta en la actualidad a dos problemas serios. En cuestión que estamos hablando de la sequía y de que de veras no hay gente que venga a trabajar. Este último es posible solucionarlo con voluntad aseguran. Por eso propietarios de ranchos y legisladores de ambos partidos apoyan la medida AB20 propuesta por el asambleísta estatal demócrata por Salinas, California, Luis Alejo, la cual otorgaría permisos de trabajo a los indocumentados que laboran en el campo, ya que dicen esto serviría de motivación para que se queden a trabajar la tierra quienes han pensado cambiar de profesión. Que hubiera una propuesta para beneficio de todos los campesinos que estamos aquí en el campo trabajando y dándole el fruto, pues ahora sí animando la comida a más que nada a todos los republicanos y a todos los demócratas que son los que se alimentan del campo. Se cree que en el estado de California aproximadamente 800 mil indocumentados que laboran en el campo se verían beneficiados. Esta medida podría enfrentar varios obstáculos para convertirse en ley, ya que aparte de ser aprobada por la legislatura y por el gobernador de California, también debería ser aprobada por el gobierno federal. Ese es el principal problema, explica la abogada Gloria Curiel. Porque la ley federal es la que impone los derechos y los castigos por trabajar con o sin permiso. Sin embargo, agrega que sentaría un precedente importante. Va a mandar un mensaje muy fuerte a Washington que los estados necesitan tener trabajadores, especialmente el sector agrícola. Pero Aaron Melman, portavoz de la American Federation for Immigration Reform, se opone a esta medida asegurando que existen programas de trabajadores huéspedes y que además sólo al gobierno federal le competen las leyes migratorias. Pero quienes apoyan la propuesta dicen que está en riesgo una industria que el año 2013 tuvo ingresos de casi 46 mil 500 millones de dólares. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.